Radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, esquemas puntual partiendo justo a las 12 horas con 30 minutos Esta nueva edición informativa día martes 26 de diciembre Aprovechamos de enviar un cordial, fraterno y sincero saludo de Navidad A todos nuestros auditores, a todos quienes día a día de lunes a viernes Nos siguen en este horario a través del espacio de noticias de Radio 45 Sur En www.radio45.cl Y por cierto que también a los auditores de la radio Paraíso en el 90.9 Que también en una retransmisión que va después de las 13 horas Se informan del acontecer regional a través de nuestra emisora Vamos de inmediato a revisar las noticias del fin de semana Partiendo por un hecho que permitió dejar en prisión preventiva Un sujeto identificado como Claudio Leyva Leyva de 30 años Quien estuvo realizando diversas acciones delictuales En unas cabañas ubicadas cerca de la ciudad de Puerto Aysén El fiscal Néstor Gómez nos entrega más detalles de la decisión De dejar a este imputado por robo y violación de morada en prisión preventiva En donde la primera casa había forzado la cerradura Y había ingresado para hacer traer especies Y en una segunda cabaña que se encuentra en el mismo lugar Ingresó también y se encontró con dos menores Por lo cual se retiró del lugar Siendo una menor la que dio aviso a su padre y a este carabinero Quienes lo siguieron y lo detuvieron en el sector Valle Verde Luego de una persecución Pasando el día de hoy a control de detención Donde se le formalizó por los delitos de robo en lugar habitado Y violación de morada Quedando en prisión preventiva Básicamente por la gravedad de la pena asignada al delito Y por el hecho de que era reincidente en este tipo de hechos Fijándose en un plazo de 40 días para la investigación Destacar en esta causa que Gracias a la labor valiente de las víctimas Y la reacción rápida de carabineros de Puerta Vicente se logró dar con la detención Respecto del hecho que es grave como es el robo A un domicilio Para cerrar el capítulo policial queremos contarles que ayer en la mañana Una emergencia que afectó al edificio donde viven oficiales de carabineros Ubicado en calle 12 de octubre Entre Lautaro y Errazuri Se produjo una emanación de gas Hubo cinco personas que debieron ser atendidas En el servicio de urgencia del hospital regional Una de ellas con más problemas Debido a la inhalación de este combustible Pero no fue necesario mayor requerimiento Estuvo bomberos Estuvo personal policial también En esta emergencia La que se cerró cerca de las ocho y media de la mañana Con el alta de todas las personas que estuvieron expuestas A esta emanación de gas Que se produjo en ese inmueble fiscal Que ocupan funcionarios y funcionarias de carabineros Vamos a profundizar ahora sobre los resultados Del informe ya oficial Del censo efectuado en el mes de abril de este año A nivel país Datos regionales Y también otras reflexiones Que nos hizo el director regional del INE Manuel Vivar Vamos a escuchar primeramente El reporte formal respecto a esta población Arrojada por el censo Un poco más de 103.000 habitantes Acá de la región de Aysén La población efectivamente Y definitivamente censada en la región de Aysén Llegó a las 103.158 personas Lo que equivale al 0,6% de la población total del país Y de ellas 53.647 son hombres Y 49.511 son mujeres Lo que equivale en términos porcentuales a que el 52% En la región son hombres Y el 48% son mujeres En términos de vivienda El número de viviendas llegó a 44.721 viviendas De las cuales el 98,7 corresponden a viviendas particulares Y el 1,3% hay viviendas colectivas Bueno, el propio Manuel Vivar Águila El director regional del Instituto Nacional de Estadísticas Se refirió también a la importancia que tienen estos datos Uno se queda claro con la cantidad de habitantes que tiene la región Lo insignificante que es obviamente esta cantidad en relación al total nacional La desagregación por comunas, por localidades, por sexo Pero también hay otros temas que son muy fundamentales para poder elaborar futuras políticas públicas La desagregación del resto de la información se entrega en abril Ahora nosotros todavía no podemos saber cuál es la población migrante Cuál es el nivel educacional de la población Eso se entrega en abril Ahora nosotros solo tenemos la información desagregada por sexo Y por rango etario Pero con esa información uno ya se da cuenta de algunos fenómenos importantes a nivel nacional y regional Y efectivamente uno puede dar cuenta de que estamos en una etapa de transición demográfica importante A nivel nacional y regional Particularmente por ejemplo que si bien nuestra población sigue creciendo A nivel nacional y regional Pero sigue creciendo a tasa mucho más baja Y eso se explica porque por ejemplo la tasa global de fecundidad Está disminuyendo considerablemente Cada vez nacen menos hijos por mujer digamos Y la esperanza de vida también está subiendo Y eso implica que en términos muy concretos Nuestro país y particularmente también nuestra región Está envejeciendo Que son temas importantes yo creo que para Para toda la discusión de políticas públicas Que puede venir en este momento en el país Para políticas de dependencia Para lo que tenga que ver con la situación de las pensiones Y es un tema súper relevante de tener en cuenta Claro pues se replica lo que ocurre en Chile Chile es un país que ha invertido su pirámide Que tiene mucha población adulta mayor Y en las regiones pasa exactamente lo mismo Es una situación absolutamente natural en nuestra nación Y como lo decía el propio Manuel Vivar Hay que empezar a preocuparse hoy día entonces más De la adultez mayor No tanto de la infancia como fue en su momento Porque naturalmente la mayor cantidad de población Estaba entre quienes tenían menos de 14 años Continuamos Vamos a seguir avanzando Porque estuvo la semana pasada Acá en la ciudad de Coyhaique El ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Harold Mayne Nichols Realizando una serie de gestiones Para poder invitar a las familias De la ciudad de Coyhaique A que lleven a sus hijos Con algún tipo de discapacidad Fundamentalmente cognitiva A unas escuelas de veranos Que se van a efectuar Desde el 29 de enero Acá en la capital regional Escuchemos lo que dijo al respecto La invitación que hace Harold Mayne Nichols Para quienes puedan sumarse a esta iniciativa Bueno esto es una actividad Una escuela de verano Entre el 29 de enero Y el 2 de febrero En donde queremos invitar a niños y niñas Con discapacidades cognitivas Y eventualmente con alguna discapacidad física Hacer actividades deportivas Hemos hablado con el director Y con toda la dirección del IND Y está el más amplio respaldo para hacerlo Es una actividad gratuita Tenemos 30 cupos Vendrían fisioterapeutas y kinesiólogos Con mucha experiencia en el trabajo Con estos niños y niñas Que normalmente Les cuesta encontrar actividades Por sus discapacidades Vamos a hacer tenis Básquetbol, fútbol y natación Estamos viendo los horarios Y los recintos van a ser En su mayoría En los recintos O que tiene el IND O que utiliza habitualmente Y como les digo Vienen 5 o 6 personas A trabajar en esto Y si tenemos una alta cantidad De gente inscrita Vamos a pedir voluntarios De la región Que también se integren Y estén con nosotros Bien pues Cualquier requerimiento De más información Pueden acercarse directamente A las oficinas Del Instituto Nacional de Deportes Que están ubicadas ahí En Dusen Casi al llegar a plaza Para que Todas las personas Todas las familias Que tengan hijos Hijas o familiares Con algún tipo De discapacidad cognitiva Lo decía el propio Harold Meinen-Nichols Síndrome de Down Autismo Y otras patologías Que se puedan sumar A estas escuelas de verano Para poder potenciar El deporte Fomentar la actividad física Entre estas personas Cambiamos de tema Nos vamos ahora Al lanzamiento De una bitácora De turismo rural Que hizo el Instituto Nacional De Desarrollo Agropecuario El INDAP Y que incorpora A 24 prestadores De servicios Que son de la región De Aysén Una bitácora Que es muy interesante Especialmente Si ustedes están ya Programando Sus vacaciones Si quieren ir a otras regiones En esta bitácora Aparecen Estos prestadores Y para quienes llegan A Aysén También están estos 24 hombres y mujeres De campo Que están ofreciendo Diversos productos Y servicios Vamos a escuchar Primero a Saúl Pérez Que es el encargado Nacional De esta bitácora Donde la presencia Aysenina Es relevante Saúl Pérez Indicó que Mediante este tipo De información Es posible Obviamente Buscar alojamientos Buscar actividades Campesinas Buscar esta red De prestadores De servicios turísticos Que existen En la región De Aysén 24 de poco más De 330 Que forman parte De esta bitácora Una cantidad Bastante buena Que tiene que ver Un poco con el interés Que está generando Para la gente Que se dedica Al turismo rural El poder también Mostrar A través de estas vitrinas Sus productos Y también vamos a escuchar A Handy González Que es el encargado Regional De turismo rural Del INDAP Quien se va a referir A esta misma materia Así que Un sector Un rubro Que está creciendo El turismo rural Y que entonces De acuerdo a lo que nos cuenta Saúl Pérez Tiene muy buenas proyecciones Acá en Aysén El programa de turismo rural Está afinando Los últimos detalles Para presentar Una bitácora regional El cual incluye un mapa Que va a estar Dividido por las provincias De la región Donde incluiremos La oferta de turismo rural De nuestros usuarios Que están en etapa Ya formalizados Muchos de ellos Registrados en San Natur Un mapa Que va a poder ser Utilizado de forma práctica Para poder reconocer Identificar los emprendimientos Bien pues Me equivoqué en el orden Ese era Handy González El encargado De turismo rural De INDAP Acá en la región De Aysén Y ahora sí Vamos a escuchar A Saúl Pérez Que es uno de los responsables De esta bitácora Que usted la puede pedir También en los servicios Del agro Para poder buscar Algún prestador O prestadora de servicio A nivel regional O también en cualquier otro Rincón de nuestro país En particular La bitácora de turismo rural Reúne a los 350 mejores De los cuales 24 iniciativas Son de la región De Aysén En donde la Patagonia Se hace presente La región de Aysén Concentra La gran parte De las iniciativas De turismo rural De la zona patagónica En la cual Encontramos Una diversidad De servicios De alojamiento Restauración Actividades Y turismo aventura Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Bien pues Hoy estuvimos Conversando Con el alcalde De la comuna De O'Higgins Roberto Recabal Cárcamo Quien bueno Nos contó Varias novedades Una conversación Exclusiva Que sostuvimos Con él En el Café Oriente Previo a su retorno A la comuna Que lidera Dos temas Bien relevantes El primero La posibilidad De que el consejo Municipal Apruebe Definitivamente Los recursos Para instalar Un liceo En Villa O'Higgins El primero En toda la historia De esta villa Que tiene poco más De 50 años Esto fue lo que nos dijo Roberto Recabal Sobre esa posibilidad Concreta De que los niños Niños y niñas Ya no tengan Que ir a Cochran O venir a Coyhaique A estudiar Sino que lo puedan Hacer directamente En su localidad Bueno la verdad Que estamos trabajando En conjunto Con el municipio Con asesorías técnicas También que nos están Creando el proyecto educativo Que también Debería estar En el mes de febrero Más tarde Ya esperamos Aprobado Ya tenemos La aprobación Del local A donde va a funcionar El liceo De O'Higgins Estamos llamando A concurso En este momento Para director del liceo Y también Algunos profesores Que necesitamos Para la educación media La verdad Que es un tremendo desafío Con un tremendo costo Para el municipio Pero lo más importante Es que los niños De O'Higgins Tengan primeramente Una buena educación Y también Que ayuda Al no desarraigo A tan prontidad Para que Porque ellos Concurren generalmente A Coyhaique Y la verdad Que la inserción Es casi el 50-60% Que los niños Vuelven A nuestra comuna Así que la verdad Es una apuesta importante Con un tremendo costo Pero nosotros Tenemos que entregar Educación Porque la educación Hugo Es lo que te soluciona Todos los problemas En la vida Con educación Tú puedes Aspirar a cualquier cosa Si no tienes educación Se te hace mucho más difícil Y compleja la vida Así que nosotros Por eso apostamos Un costo alto Pero Queremos entregar La mejor educación En la comuna Bien pues Y el propio Roberto Recabal También conversó Con Radio 45 Sur y Paraíso Respecto a este Anhelado sueño Que tienen De poder Contar con un camino Que les permita Viajar Hacia Argentina Y desde ahí Naturalmente Hacer una conectividad Por territorio Transandino Y posteriormente Ingresar a nuestro país Tanto hacia el sur Como hacia el norte Se trata de una inversión Que debe efectuar El gobierno argentino Y que el propio alcalde Irá a defender De una u otra manera Explicar La importancia Que tiene para su comuna El próximo mes de enero A Buenos Aires Yo creo que en el mes de enero Vamos a viajar a Buenos Aires Con los últimos contactos Que hemos estado haciendo Estuvimos en Río Gallego Hace como 40 días atrás Y la verdad Que a nosotros Nos falta una decisión política ¿Y cuál es la decisión? Yo creo que La prudencia De nuestras autoridades Desde siempre Son un poquito Una señal casi de cobardía De no exigir a Argentina Que cumpla lo que firma Por ejemplo Hace días atrás Vino el presidente Macri A exigir A nuestras autoridades Que apure El paso a Aguas Negras Que está en Serena Y que es para fortalecer Su economía Yo estoy de acuerdo con eso Pero El pacífico No lo podemos entregar A cambio de nada Entonces ¿Qué es importante? Que nuestras autoridades Están bien Y que yo comparto La integración Hugo Pero tiene que ser recíproca No podemos entregar El pacífico A cambio de nada Ellos quieren un paso en Serena Para fortalecer su economía Está bien Pero nosotros tenemos El paso maya Que es prioritario No para la comuna de O'Higgins Para la región de Aysén En turismo Porque nosotros también tenemos Sueños de mejorar Calidad de vida De desarrollo Y el desarrollo único Que tiene la comuna de O'Higgins Y la región de Aysén Es el turismo Bien pues Mucha razón tiene El alcalde de O'Higgins Roberto Recabal Ojalá le vaya bien Está en poca plata Si uno lo compara Por ejemplo Con lo que se requiere Para consolidar Pasos fronterizos Claro De regiones De territorios Con mucho más población Como la Serena San Juan Como Mendoza Y la región De Valparaíso En fin Como todo el tráfico Que hay también A través del paso Los libertadores Acá se requiere Mucho menos plata Pero obviamente No está priorizado El poder garantizar Un paso En Villa O'Higgins Entrada Mayer Con territorio argentino La idea es precisamente Romper estos paradigmas Y hacer que las inversiones Tengan un rol social potente Que es la idea Que lleva el alcalde De O'Higgins Para sensibilizar A quien corresponde En Buenos Aires Respecto a la importancia Que tiene esa ruta Y vamos ahora A otra noticia Fíjense que Este fin de semana El último del año El día sábado 30 Y el día domingo 31 De diciembre Se va a realizar La primera versión De El día del criador Una iniciativa Que un grupo De personas Vinculadas al campo A la ganadería Y a las costumbres Típicas De nuestra Región de Aysén Han querido Reeditar Pensando Obviamente En lo que se hacía Hace un par de décadas Con la expo Ogana Que simplemente Desapareció Terminó Y nunca más Se hicieron Ferias o exposiciones Ganaderas A nivel De la capital regional Hoy día La idea es Romper esa inercia Que por más de 20 años Ha impedido a la gente Poder conocer El potencial ganadero De la región Y se ha organizado Repito Para este sábado y domingo El día del criador Uno de los responsables De la organización Es el presidente De la asociación De criaderos De caballos chilenos De la región De Aysén Matías Rán González Con quien conversamos Sobre esta iniciativa Tenemos una actividad Muy interesante Muy simpática Muy amena Muy fraterna también Y queremos invitar A la comunidad Este día 30 y 31 de diciembre A la medialuna El claro ¿En qué consiste esta actividad? Estamos tratando De reeditar Y de lograr Lo que antes Era la expogana Ese ambiente Donde los criadores Los agricultores El sector El sector agropecuario En general Mostraba su producción Y sus logros Digamos Eso se ha perdido Un poco La verdad es que Hoy en día Los sectores mencionados Hace falta un poco Más de vitrina Y de mostrar un tema Que tenga identidad Un tema de patrimonio Un tema cultural Y la verdad es que Esperamos Lograr todo eso No este fin de semana Este fin de semana Estamos partiendo Tenemos un rodeo Estamos los criadores Caballos chilenos Tenemos los criadores De Angu Hay algunos criadores De Corridale Algunos otros Expositores más Pero la idea es que Este tema Vaya creciendo Que este tema Vaya aumentando Cada vez se sume más gente Y lograr Un espacio Una tribuna Para todo el sector Productivo Del agro De la región De Issen Ese es nuestro Objetivo final Bueno Una Bonita actividad Interesante Atractiva actividad Día del criador No tiene costo Es absolutamente Gratis la entrada Además coincide Con la realización De un rodeo En la media luna Del claro El propio Matías Ranz Nos dice que Idealmente Este es el punto De partida De una actividad Que ellos esperan Institucionalizar Y hacer perdurar A través De los años Esto es el punto De partida Tú lo decías De tratar De que esto Se replique Todos los años Idealmente De aquel futuro Exactamente Mira la verdad Es que veo Mucho entusiasmo Mucho optimismo Veo también Mucha gente Intentivo a dedicar Al campo A la crianza Que añora mucho Y recuerda Con mucha Nostalgia Lo que era la Expocana Y la idea Es ir repitiendo Y tratando De desarrollar Esta idea Digamos Año tras año Y cada vez Vayan siendo Más participantes Y más muestras Para poder ir dando Un mejor espectáculo Para que la sociedad Digamos El público Nuestra región Sepa En que está hoy día Los sectores del agro Los sectores del ganadero Y también Para los más antiguos Los que ya Pusieron acá Trajeron Los primeros Ejemplares de crianza Como decimos En el campo Fueron los que Tiraron primero El arabo Para ellos también Un reconocimiento Su obra Su gestión Y tratar de Seguir impulsando Este carro Que ellos fueron Los que partieron Con esto Están entusiasmados Los viejos De reeditar Lo que fue Ogana Precisamente Con este nuevo Formato Si la verdad Es que mira Durante mucho tiempo Se perdió Lo que era Con mucho respeto Por todos los demás Muestros Y todo lo demás Pero ese carácter Ese dejo Ese gusto Que tenía Que es Pogana Que era un tema Tan nuestro Tan propio Se ha perdido Un poco Entonces la idea Es volver a él Y como te decía O sea Sobre todo Por la gente Más antigua En reconocimiento Su gestión Y el trabajo Que han realizado Por todos nosotros Así que La verdad Es que mucho optimismo Bien pues Ahí teníamos A Matías Rahn Presidente De la Asociación De Criadores Perdón De caballos chilenos Acá en la región Van a estar Los criadores De ovinos Corriday Los criadores De Angus Una raza bovina Que está generando Muy buenos resultados Y que está generando También un recámbro En la masa ganadera Bovina regional Va a haber Bueno Cocinería como siempre Va a haber rodeo Mucha actividad Para niños y niños Fin de semana Entonces Sábado 30 Domingo 31 Actividad gratuita Para despedir Este 2007 Y aprontarse A esperar el 2018 Todo esto En el recinto De la medialuna De El Claro En el club De Guasos Ubicado acá Frente a la ciudad De Coya Y vamos a escuchar Ahora al comisario De carabineros El mayor Alejandro Morgenstain Quien se va a referir Precisamente A los hechos Policiales Más relevantes Del fin de semana Ocurridos en su Circunscripción Esto es La ciudad De Coyhaique Vamos entonces Ni siquiera Alcanzamos a editar Lo vamos a dir Tal cual Lo grabamos Recién no más Con el mayor De carabineros Lo ocurrido Dentro del periodo Del día viernes Hasta el día lunes Recién finalizado Se produjeron La cantidad De 5 accidentes De tránsito En diversos sectores De la comuna De Coyhaique Y también sectores De los cuales 4 corresponden A choque Y uno En colisión Dentro de estos Accidentes Solamente uno Resultó con Lesiones Leves Una de las personas Involucradas Y el resto De los otros 4 solamente Con daños Para las personas Que han sido Participantes En cuanto a los sectores El 4 de ellos Corresponden A sector Urbano De Coyhaique Y uno De ellos En la cercanía De Río Tranquilo Que un destacamento Que también Depende De esta unidad En la cual Precisamente Es un volcamiento Con resultados De lesiones Leves Que le hice mención En relación A otro tipo De procedimiento Uno de ellos También fue detenido Por conducir En estado de heredad Y el resto Lo hacían En normal Estado de temperancia Alcohólica Eso bueno En relación A lo que Respecto a la conducción El resto De las actividades Digamos Se desempeñaron Con absoluta normalidad Sin registrarse Digamos Procedimientos De mayor envergadura Salvo los que han sido informados En lo que corresponde A las diferentes fiscalizaciones En los diferentes puntos Específicos Carreteros ¿Cómo se mantuvo A comparación De otro fin de semana largo Y también Aproximado A lo que se viene El de fin de año? Bueno Lo que se está realizando Dentro de este fin de semana Y para el próximo Es principalmente Detectar Los puntos carreteros Las infracciones Más comunes Que son prohibidas A generar accidentes De tránsito En el caso De otro tipo De alternativas La verdad Que lo que se estuvo Realizando mayormente Es la obra educativa Los conductores Objetos conduzcan Digamos En forma más precavida En relación Sobre todo Por ejemplo Al uso De las sillas De sujeción infantil También se usan Las infracciones No obstante También se hizo Alguna labor Educativa Con respecto a eso Pero más que nada Controla lo que es Alcohol Digamos Velocidad Y respeto De la señalética En las vías Usbanas y rurales Más que nada Bien pues Ahí teníamos Al mayor Alejandro Morgenstern Herrera El comisario De carabineros De Coyay Que entregándonos El detalle Cinco accidentes Solo uno Con una persona Lesionada Afortunadamente leve Sin mayor gravedad Todo lo cual Se mantiene Como lo decía El propio oficial Dentro de los rangos Esperables Lo importante Es prevenir Los accidentes Pero cuando ocurren Ojalá que sea La menor cantidad Posible Bien Faltan Cinco minutos Para las trece horas En esta edición Y emisión En vivo Y en directo A través de La señal De triple W Radio cuarenta y cinco Punto CL Nos despedimos Y le damos el pase A nuestros colegas De la radio Paraíso Que a través De la noventa Punto nueve También darán En un ratito más El inicio A esta Entrega informativa A este espacio De noticias Para que Quedemos al tanto De lo que ocurre En nuestra Región de Aysén Como siempre Un cordial Saludo Que estén muy bien Y en esta emisora En la cuarenta y cinco Sur Nos reencontramos Esta tarde Con punto de vista A partir de las diecinueve horas Que estén muy bien Y hasta entonces Con el auspicio de Proveedores integrales para la oficina Punto Market limitada Despacho para toda la región de Aysén Y provincia de Palena Y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes A todos los que escuchan La Radio 45 Sur Les mando saludos Desde Virginia Estados Unidos Escuchás Radio 45 Sur